Gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto de ley pasó la semana pasada por las comisiones conjuntas de Cámara y Senado, comisiones sextas. Frente a él, tengo bastantes observaciones y objeciones. Lo primero, señor presidente, es que yo no puedo desvirtuar y no lo voy a hacer, porque tienen mucha razón, doctora Tilano, en que hay una serie de personas que se han aprovechado de su riqueza, de su poder económico, de su poder político, del poder jurídico que tienen en la posibilidad de contratar pules de abogados que se han dedicado a comprar tierras en los recorridos de las obras de infraestructura para poder inflar los precios al gobierno nacional y así vender lo más costoso. Yo no desconozco ese argumento, pero, señor presidente, estoy seguro que esas personas también tienen toda la capacidad, debido precisamente a esos poderes, para flexibilizar su actividad económica. Siendo así, probablemente lo que termina ocurriendo es que estas personas compren al lado de las obras de infraestructura y reciban todo el derrame de valorización. ¿Dónde está entonces mi inconveniente o mi problema con este proyecto de ley? Primero, quienes, en últimas, serán los más afectados, serán aquellas personas que no gozan ni del poder jurídico, ni del poder económico, ni del poder político, para poder enfrentar, o la flexibilidad de capitales, enfrentar las dificultades que este proyecto de ley les pueda traer. Y esas son las personas más pobres de Colombia. En muchas de nuestras ciudades, en muchas, hemos visto y somos todo el tiempo testigos de una cantidad de acciones que vulneran los derechos de comunidades pobres que se han asentado en territorios, en las ciudades, en las periferias de las ciudades, o incluso en algunas regiones del campo del país, que son después atacadas por proyectos de infraestructura, donde llega la alcaldía municipal, los saca de sus predios, no los repara adecuadamente, les desconoce el derecho a la propiedad, y se va para afuera para que entre el proyecto o el megaproyecto. Que en la gran mayoría de los casos, no beneficia a quienes históricamente han habitado el territorio. Ejemplo, plan parcial de Naranjal, ciudad de Medellín. Un barrio que históricamente pertenecía a talleres y mecánicos que construyeron allá en Woodville, y que allá montaron toda su opción de vida y todo su trabajo. Entra el plan parcial, intervienen con un proceso de expropiación ahora, bajo el contencioso administrativo, con alguna posibilidad de defensa, y lo que han logrado intervenir, entra ahora a formar parte de unos intereses, de unas grandes constructoras que están montando allí viviendas de estratos 4, 5 y 6. Sí, muy bonito, un plan parcial con parques, arbolitos, escuelas y hospitales, pero eso para que lo gocen las personas que están ahí, y no es lo que estamos viendo en Colombia. Y ejemplos como estos, decenas o cientos. Esta semana desalojaron otros dos barrios en la ciudad de Medellín, sacando a la gente de sus ranchitos. Hace poquitico, o hace algunos años, asistimos al desalojo de unas familias en el barrio La Cruz, donde les quemaban los ranchos. Ahí está la intencionalidad de la aplicación de muchas de estas políticas y de estas facultades que permite esta ley. Representante, le agradezco para terminar la intervención. Un proceso de notificación bastante irregular, donde casi que el que abre la puerta puede ser el que está notificado, pegan en la casa y pegan en la alcaldía del pueblo. Puede que un campesino en esos 30 días crea esa ley, ni se dé por enterado que le van a sacar su tierra o que le van a quitar su tierra. Entonces, terminan yéndose al mecanismo de negociación que está planteado ahí. Claro, no hay mecanismo de negociación, te pagan con lo que está registrado en catastro. Y lo que está registrado en catastro, en la realidad catastral de nuestro país, es muy inferior a lo que realmente la tierra vale, y en parte responsabilidad del Estado por la desactualización catastral. Esa es una preocupación gigantesca, señor presidente. La otra preocupación grande radica en que aquí el proceso de reparación del lucro cesante lo dan tan solo a seis meses. Imagina usted un cafetero que tiene en su finca sembrado árboles que producen por 5, 10, 15 o 20 años, que llegan y le paguen por seis meses de producción su lucro cesante. A mí me recuerda un poco el caso de algo que ocurrió para la construcción de la represa en Pescadero Ituango, donde a un campesino le dan cualquier peso, tenía ahí su tierra, tenía su casa, podía sembrar su comidita, cualquier peso y vea usted a ver qué hace, le dice al secretario de gobierno del departamento, él le dice, hombre, pues es que pedimos plata para que compre la casa, y listo, señor secretario, véndame usted su casa. Hombre, pues es que mi casa no está en venta, y el campesino le responde con toda sinceridad y con toda vehemencia, pero es que la mía tampoco estaba en venta. Este procedimiento para expropiar de manera expresa, estoy absolutamente convencido que si bien es cierto los argumentos que esgrime el gobierno nacional, terminará siendo más una herramienta usada para expropiar pobres en este país y para aumentar las dificultades que estamos viviendo en muchos de nuestros territorios producto de estas malas intervenciones. Muchas gracias, señor presidente.